Enseguida le presento la información que se generó de último minuto. En conferencia de prensa, los líderes del PRD, PAN y PT afirmaron el triunfo de la coalición Unidos por el Desarrollo en la jornada electoral intermedia, la cual aseguraron mantiene la mayoría simple en el Congreso local al haber ganado en 14 distritos, como sucedió en el 2010 y 63 municipios de los 154 que se rigen por partidos políticos, lo que representa el 45% de los municipios de la entidad. Durante el acto, el militante del PAN, Bernardo Vázquez Colmenares, señaló el triunfo electoral de la coalición Unidos por el Desarrollo, la cual va de acuerdo con los cómputos del PREP y arroja que la coalición mantiene la mayoría simple en el Congreso, lo cual dijo consolida la transición democrática que inició en el 2010. Al mismo tiempo, el candidato de la coalición Unidos por el Desarrollo a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Reyes, aseveró que ganó la jornada electoral del pasado domingo. De igual manera, señaló que a pesar de que el PREP señala 100% del conteo de los votos, aún no se han contabilizado 22 casillas, que dijo, históricamente han sido ganadas por los partidos de coalición. Asimismo, aseguró que una vez incorporadas las 22 casillas, que representan un aproximado de 10.000 votos, la tendencia ganadora a su favor continuará, por lo cual afirmó que pedirán el recuento de los votos, así como la revisión de las actas, con la finalidad de dar certeza a la elección y refrendar la tendencia ganadora de la coalición. Con información de Daniel Cabrera, Parasíntesis Televisión, Néstor Ordoñía.